Esta última semana se incrementó un poco el tema de la venta de casco debido a los controles que hay en la ciudad. La gente anda preguntando precios y me parece que está bien que así sea porque en definitiva es la seguridad de ellos la que va arriba de la moto. Sí, efectivamente, porque esta es una ley vieja ya y se va poniendo en vigencia a medida que va pasando el tiempo porque es muy necesario. No por la venta, sino es necesario humanamente, ¿viste? Porque es una cosa que sí o sí hay que usarla. Y aumentó, sí, un poco los cascos abiertos, los cascos cerrados y cascos para chicos. ¿Esta metodología de utilizar casco y estar más seguro no se mantuvo? ¿Es ahora donde los controles son más estrictos o está incorporada desde siempre en nuestra sociedad? Mirá, creo que tenemos un problema cultural en nuestra sociedad. Nosotros instamos muchísimo a nuestros clientes y en general a toda la gente al uso del casco. Inclusive los clientes salen de todas las concesionarias con cascos. Acá los cascos se regalan, cuando compras la moto, ¿cómo es el proceso? Todas las concesionarias en medio regalan el casco con la moto y todos en general tratan de concientizar sobre el uso del casco, pero es un problema cultural muy fuerte que nos pasa a los argentinos, la transgresión de las normas. Y muchas veces no somos conscientes de que realmente un casco está salvando la vida de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre un casco abierto, cerrado? ¿Cuál es más seguro? Y el más seguro sería el casco cerrado, pero el problema estriba de que con el calor que hace acá en el norte, el casco cerrado es más asfixiante, es más problemático. Pero el casco abierto, un buen casco abierto, tiene buena protección también. ¿Es el que más se vende? Sí, van corriendo parejo. Yo porque hay gente que viaja mucho, hay gente que hace los trayectos a Fontana o a Tirol o a Vilela o a todos esos lugares y por la tierra que hay, el viento que hay, le hace falta un casco cerrado.